¿Qué es el dominio del cáncer de cabeza y cuello? Sería difícil decidir cuáles han sido los puntos más relevantes porque todo el Congreso ha sido excelente, pero debería defender la parte que yo estoy representando, que es el dominio del cáncer de cabeza y cuello. Fue la conferencia que modulé y me parece que fue excelente. Algunos otros puntos que han sido excelentes han sido la participación de los que me precedieron en el módulo de cáncer de pulmón y actualmente se está en la conferencia de cáncer de próstata, que también hay unos excelentes conferencistas. En sentido general, felicitar al personal de InterEcology, a todos ustedes, el doctor Luis Moreno, quien nos hizo la invitación formal, por el magnífico evento que han desarrollado, esperando que pronto haya otras actividades como estas en las que podamos colaborar y sentirnos tan a gusto como nos hemos sentido en este. Gracias. 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 Gracias.